Gracias a Eric, Alejandro y a Débora. Kitsania es una empresa que ha sabido cómo crecer después de una crisis como la que hemos vivido. Damos la bienvenida a Javier López Ancona, el expresidente de Kitsania. Entrevista, Gabriela Tlaseca, periodista y conductora. Vamos con ellos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Gabriela Tlaseca y en el marco del Foro Forbes, el año del crecimiento, tenemos a un invitado de super lujo que de verdad no pueden perderse esta charla. Me refiero a Javier López Ancona, quien es nada más y nada menos que el presidente de Kitsania. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Un honor y aparte, si alguien ha sabido reinventarse y salir después de estos años complicados de pandemia, creo que ha sido Kitsania encabezada y muy bien llevada a cabo, por supuesto, una estrategia planeada por ti y por todo tu equipo. ¿Cómo le han hecho, Javier? Así es. Pues mire, hemos sido muy resilientes. La verdad es que nunca nadie vino a venir la pandemia. Nos agarró un muy buen momento justo antes de la pandemia. Pues habíamos crecido, ¿no? Llevamos 22 años operando. Ya tenemos 28 parques a nivel mundial en más de 25 países diferentes. Y seguíamos creciendo, traíamos muchos proyectos en expansión, pero de repente llegó la Kitsana. Y justo acabamos de abrir Kitsana Santa Fe. Dijimos, ¿cómo va a ser el Kitsana en el futuro? Vamos a representar a los niños el mundo como debería ser. Entonces nos tomamos dos años, tiramos nuestro primer parque, remodelamos Kitsana Santa Fe. Quedó increíble. Le pusimos las profesiones del futuro a los niños. Todo el tema de tecnología, de drones, de astronautas. Y lo abrimos dos semanas antes de que nos llegara el COVID. Entonces el 28 de febrero abrimos y pues la verdad es que sí, llegó el COVID y fuimos una industria muy afectada. Creo que toda la industria de hospitalidad, pues fue la industria más afectada de todas. Por un lado están los aviones, los hoteles, los restaurantes, los centros de entretenimiento. De esos cuatro, el menos esencial, honestamente, es el entretenimiento. Somos los que más lento nos hemos recuperado. Y cuando estás en entretenimiento, cuando eres de interiores o de exteriores, la gente se siente más cómoda de salir hacia afuera. Y nosotros éramos un producto, obviamente, interiores dentro de un centro comercial. Y cuando estás enfocado a niños, que la verdad son lo que más cuidamos todas las familias y todas las personas, pues es cuando más tarde hemos recuperado. Entonces la verdad hemos sido como que los últimos al final un poquito de la recuperación. Pero hemos usado estos dos años para ser positivos y convertir estos retos, obviamente, en oportunidades. Y eso es lo que yo y mi equipo, orgullosamente, hemos estado trabajando estos últimos dos años, ya hay tres meses, justamente para reinventarnos y seguir creciendo. Creo que has dicho las palabras claves de reinventarse y tener nuevas estrategias con la vida que se nos está presentando. En ese sentido, pues, ¿cómo lo hicieron para continuar? ¿Qué cambios hubo y qué estrategias utilizaron? Sí. Lo primero que hicimos es, nunca quisimos estar, lo primero que hicimos fue defender a nuestro equipo de trabajo. Mucha gente empezó a recortar a equipos, los pequeños, los empezó a bajar. Nuestra primera promesa fue, oye, vamos a aguantarnos ahora sí el cinturón, no vamos a parar todos nuestros proyectos, pero vamos a apoyar a nuestro equipo. Uno, para apoyarlos a ellos, a sus familias y obviamente a nuestro querido México, de no generar una ola de desempleo muy grande. Y fue lo primero que hicimos y nos comprometimos con ellos desde el principio. Lo segundo, quisimos estar cerca de nuestros visitantes. Fuimos los primeros, uno por su seguridad, fuimos el primer parque en Latinoamérica que cerró voluntariamente. Antes que ningún gobierno o autoridad nos pidiera cerrar nuestras operaciones, nosotros voluntariamente a nivel mundial cerramos todos nuestros parques el 16 de marzo. Fuimos los primeros, justo pues para salvaguardar a nuestros visitantes y a nuestro equipo de trabajo. Y lo que hicimos fue, para no estar lejos de ellos, fuimos los primeros en sacar una plataforma digital. Una plataforma de llevarles entretenimiento y educación todos los días a su casa de una forma en línea. Y fue súper exitoso, la verdad que fue muy bien recibido. Todo el mundo nos copió, ¿no? Y a todo el mundo que tiene entretenimiento empezó a sacar su kitsania en casa. Y fue como muy exitoso. Y cuando vimos que esto se fue postergando y postergando, postergando, se nos empezaron a abrir algunas oportunidades. Creo que la primera oportunidad es, algunos de nuestros franquizatarios traían, por sus negocios y por la pandemia, pues traían problemas económicos y una oportunidad de invertir con ellos. No solamente ya como un esquema de franquicia, sino, ¿no? Y vimos la oportunidad que tres o cuatro oportunidades que eran buenos parques, en buenos mercados, en buenos centros comerciales, podíamos nosotros comprarlos de forma directa. Y así fue cuando vimos que se nos abrió la oportunidad de comprar Kitsana Londres, Kitsania Sa Paulo, Kitsania Santiago. Estamos analizando ahorita uno en Asia. Y para eso, pues la verdad, tuvimos que buscar a un socio. Porque era una oportunidad grande, era una inversión más grande. Nosotros, todo lo que teníamos nosotros era solamente para mantener nuestro equipo de trabajo y ahora sí que sobrevivir a esta situación tan complicada. Y por primera vez, después de 22 años, nos abrimos a capital externo. Hicimos un proceso como muy profesional. Y al final escogimos a un fondo de inversión que se llama Discovery Americas. Que la verdad es que por muchas razones lo escogimos a ellos. La primera es que, si tú ves sus valores y nuestros valores, empatamos muchísimo en las formas de cómo hacer negocios y cómo nos gusta involucrarnos con nuestras comunidades. Tienen muchísima experiencia en el área de servicios. Ellos invirtieron en líneas aéreas, invirtieron en líneas, en hospitales, en educación como Kitsania. Entonces, como que éramos una parte importante como de su portafolio. Y la verdad es que ellos nos apoyaron, obviamente, justo a empezar a cambiar nuestro esquema de negocios de en México operar y franquiciar fuera de México. Hoy en día ya estamos operando en cuatro países y estamos creciendo nuestra parte directa más rápida. Entonces, pues creo que sí fue una buena oportunidad, un buen momento, que obviamente lo aprovechamos y de la mano de un socio tan estratégico y tan comprometido como Discovery Americas, pues estamos ahora yéndonos por allá. Y me imagino que en todo este proceso, Javier, hay lecciones que aprendieron tú, tu equipo, que les ayudaron justamente a esto, a adaptarse y a reinventarse. A ver, platícanos dos, tres anécdotas, porque seguramente tienes varias, de estos procesos que vivieron y cómo ajustaron. Sí. Yo creo que yo de lo más importante que fue lo que nos ayudó a pasar esta, o que seguimos pasando a través de esta pandemia, fue el tema de estar cerca, tener gente buena cerca de ti. Empezando en lo personal, de tu familia, tus amigos, pero ya en el ámbito del negocio, obviamente tener esas alianzas que son tan importantes. Yo estoy muy agradecido porque Kitsania tuvo, pues, esos aliados impresionantes que nos apoyaron, vieron nuestra dificultad, vieron nuestra problemática y la verdad es que nos apoyaron. Empezando primero por nuestros colaboradores, ¿no? La verdad, nuestros colaboradores, todos se quedaron. Cuando sí hubo que empezar a dejarnos un poquito de sueldo, no hacer aumentos, ese tema, los primeros que se sumaron con nosotros fueron los colaboradores y les estoy 100% agradecido. Y casi todos permanecieron con nosotros, que la verdad me da mucho gusto. Luego alianzas como con nuestros patrocinadores, con nuestros socios de Indusa, que no obstante, no estábamos abriendo y no estábamos dándole un servicio para lo que ellos nos habían, ¿no? En el caso, de verdad, que fueron súper solidarios y nos apoyaron. Y siguen, casi todos ellos siguen con nosotros, nos esperaron y siguen. Y ahora estamos creciendo con ellos. Los centros comerciales también, un aliado impresionante. Ellos, pues, obviamente también estaban en un momento muy problemático y nos apoyaron. Entonces, creo que tener estas alianzas, tener estas buenas relaciones con tu equipo, con tu gente, con tus proveedores, con tus, ¿no? Con tus clientes, creo que ha sido, ¿no? Creo que por lo que nos ha ayudado mucho más. Y el último y muy importante son nuestros franquiciatarios, ¿no? Que aunque ellos también estaban en la misma problemática que nosotros, ¿no? Cada uno en sus diferentes países. Sí, sí, sí. Y también fuimos solidarios. Entonces, creo que esa parte de las alianzas es muy importante. Y la segunda, y creo que fue muy bueno, fue el adelantarte a las situaciones. Obviamente, nosotros no sabíamos que venía el COVID, no nos adelantamos al COVID. Pero una vez que teníamos el COVID, antes que alguien nos hablara a pedir apoyo, ayuda, ¿no? Cualquier tema, nosotros nos adelantamos. Nos adelantamos con todos nuestros franquiciatarios. Y decir, oye, está esto, lo estamos pasando mal todos. Y les dimos, pues, esquemas de descuentos, de pagos, de condiciones, de crédito. Y antes de que ninguno nos pidiera, nosotros hicimos diferentes plataformas. Igual con nuestros socios de industria. Nos acercamos a todos. Igual también con nuestro equipo de trabajo. Antes que alguien nos dijera, oye, lo estoy pasando mal, ¿qué hacemos? El home office, todo ese tema. Nosotros, pues, nos adelantamos y le hicimos todas las herramientas, todo para apoyarlos. Entonces, yo creo que el tener buenas alianzas y, en verdad, ser muy rápido y adaptarte o adelantarte a lo que, ¿no? Todos tus diferentes consítulos, insiste, van a pedir. Creo que fue muy importante para nosotros. Oye, Javier, ¿cómo juegan los valores? Hace rato los citabas. Porque cuando uno tiene bases firmes, bases consolidadas en una empresa y valores importantes que corren todos los días por los pasillos de una empresa, pues, se siente, se ve y así te responde tu equipo también. Así es. Nosotros, digo, los valores para nosotros, digo, los valores de la empresa están muy claros y somos muy firmes, ¿no? Este, y los seguimos y la verdad es que los vivimos, en verdad, intensamente. Pero fíjate que el tema de valores para nosotros es muy importante. Como somos un producto que es diversión y aprendizaje. Y dentro del aprendizaje les queremos que aprendan, obviamente, del mundo futuro, de profesiones, que también aprendan a desarrollar sus habilidades. Pero un gran tercer eje muy importante para nosotros es ayudarles a los niños a cementar estos valores que, desafortunadamente, hoy, entre los adultos, cada día son más negociables. Entonces, cada día estamos haciendo todo nuestro aprendizaje, nuestros contenidos para, ¿no? Para, en verdad, cementar estos valores en los niños. Temas como gratitud, honestidad, empatía. O sea, por todo lo que estamos viviendo, estos valores, cuando los niños crezcan, van a ser bien importantes ellos para relacionarse, ¿no? Ser parte, formar una familia, ser parte de una empresa o hasta empezar sus propios negocios. Claro. Entonces, nosotros sí estamos viviendo y, en verdad, dándoles a los niños, en verdad, que ellos los escogieron, por cierto. Los valores que nosotros representamos en nuestras actividades de Quintana fueron seleccionados por los niños. Ellos sienten que son los valores más importantes ante la situación actual. Y estamos súper comprometidos, obviamente, con todo el tema de que sea un contenido muy divertido, pero, obviamente, con una plataforma muy fuerte, una experiencia muy enriquecedora para el futuro de los niños. Aunque se espera que este año sea un año de la recuperación, todavía podemos decir, como empresarios, que se vive un mundo incierto. En ese sentido, tú siempre estás reinventando el negocio. Y por ahí me platicaron que viene algo grande y muy interesante, nunca antes visto, en octubre. A ver, platícanos. Bueno, te voy a platicar un poquito del futuro de Quintana. Sí. Quintana, bueno, pues, solamente, desafortunadamente, cerraron dos parques durante la pandemia. Pero fuimos capaces de abrir un parque durante la pandemia. Abrió Quintana Surabaya. Poca gente sabe dónde está Surabaya, está en Indonesia. Pero, bueno, abrimos nuestro, ¿no? Nuestro parque número 28. 28. Y traemos ya muchos. Ahorita, en dos meses, vamos a abrir nuestro tercer parque en Japón, en la ciudad de Fukuoka. El año que entra vamos a abrir en Vietnam y en Hong Kong. En 12 años vamos a abrir en Chicago, en Johannesburgo. Entonces, seguimos creciendo bastante. Y antes de la pandemia traemos ya este gusanito del tema de la sustentabilidad. Pusimos una dirección muy importante de sustentabilidad. Y la verdad es que ahora sí, como dice nuestro querido presidente, que nos cayó como anillo al dedo la pandemia. Porque el tema de sustentabilidad ahorita es muy importante en todas las empresas. Entonces, Quintana se está metiendo a este tema de sustentabilidad. Uno como empresa, otro como equipo de trabajo. Y sobre todo para enseñarles a los niños desde chiquitos, que ya lo traen, este tema de sustentabilidad. Entonces, nos estamos apoyando mucho ahí. Pero también vimos, justo antes de la pandemia, que hay una tendencia en el mundo muy grande, que es hacia el bienestar, hacia el wellness, ¿no? Hacia la salud, hacia hacer deporte, pues, mejor comer más sano, ¿no? Todas las empresas, los individuos, todo el mundo está preocupado, obviamente, por su bienestar. Y nosotros vamos a lanzar un nuevo producto en paralelo a Quintana, ¿no? La misma empresa, el mismo equipo. Vamos a lanzar un tema que se llama Kinesis, que es un tema justo de bienestar, que funciona como gimnasio, entretenimiento y un centro de salud. Lo estamos probando en la Ciudad de México, al norte, en un centro comercial, en Mundo A. Vamos a abrir ahora en septiembre. Y es muy divertido. La verdad es que si tú entras a Kinesis, todo lo que, cualquier cosa que tú pienses en Kinesis, tienes que activarte, ¿no? Y, digo, lo más fácil es que todo el mundo tiene que ir, en algún momento del día, tiene que ir realmente a hacer esas necesidades al baño. Y si quieres que salga papel del baño, el baño, pues, vas a tener que hacer deporte para que salga. Y así como es idea, todo lo que se te ocurra dentro, tienes que hacer un tipo de activación. Después te vamos a enseñar a comer inteligentemente, porque se vale comerte todo. Pero hay que ver las cantidades, las combinaciones. También va a ser, pues, un tema de salud, un tema nutricional. Y un tema grande de salud mental, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Y ahora con la pandemia muy acelerado. Entonces, estamos probando, ¿no? Esto tiene, la parte de entretenimiento tiene, pues, tirolesas, caedas libres, bicicletas colgadas del techo, vías ferratas, ¿no? Alrededor, tenemos tirolesas, ¿no? Entonces, todo este, como, ¿no? Entretenimiento de deporte, de activación de adrenalina. Y es la primera vez que se va a hacer en el mundo. Así como la Ciudad de los Niños rompió muchos esquemas hace 22 años cuando abrimos, pues, queremos probar esto. Obviamente, primero lo vamos a probar en nuestro querido México. Ya conocemos muy bien a nuestro público. Nuestro público nos conoce muy bien. Nuestro público nos confía. Entonces, vamos a probar Kinesis aquí, ¿no? Y sí, yo creo que va a ser muy bien recibido. Creo que vamos a romper muchos esquemas. Y si es positivo, pues, lo vamos a empezar a crecer, yo creo que más rápido que Kitsania. Y me da mucho gusto que vamos a hacer una segunda marca, pues, que ahora sí vaya a conquistar, pues, ahora sí, todo el mundo. No solamente el norte de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, como casi todas las marcas mexicanas. Sino como una marca que, en verdad, cruza fronteras, ¿no? Que está en países como Kuwait, en Qatar, en Malasia, ¿no? En Filipinas, ¿no? Entonces, pues, estamos ahí, ¿no? Todo mi equipo, ¿no? Muy agradecido. Han sido muy creativos. Están trabajando. Ahora sí que estamos menos y haciendo más, ¿no? Ahora sí. La pandemia nos ha vuelto más eficientes. Y, bueno, pues, estamos trabajando todos para abrir en octubre ya al público, ¿no? Esta nueva plataforma de bienestar, ¿no? Que esperemos nos acompañes, Gaby. Pero, por supuesto, estaremos ahí. Se ve que te importa mucho a ti este tema porque estás así como muy fit. Te agradezco mucho, Gaby. Y mucho el tema de salud. Así que vamos a invitar ahí, ahora sí. Y este es para niños, quizás es para niños de 1 a 12 años. Y este es para niños de 1 a 99 años. Entonces, ahora sí tenemos contenido para toda la familia. Y queremos probar, ¿no? Y lanzar esta marca mexicana de México para todo el mundo. Oye, a ver, escuché que hay una bici suspendida. A ver, ¿qué es eso? Porque ya me está dando miedo, pero me está dando ganas de ir a subirme. Sí. Tenemos más de 48 atracciones diferentes. Y dos de ellas son unas bicis. Una están colgadas del techo. Pues, tú vas por todo el techo, vas recorriendo todo el lugar. Y hay unas que, la verdad, es que creo que lo que más adrenalina te da es una bici que va en un cable. La verdad, tú vas sobre tu bici andando sobre un cable y no ves nada que te esté deteniendo. Y la verdad es que sientes que estás así, tienes un poquito como la cuerda floja y me andas caminando por hora en bicicleta. Y bueno, esa ya está colocada, ¿no? Ya le estamos haciendo pruebas. Y ahora que es una adrenalina increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo que vas a servir la adrenalina, lo divertido, también va a servir, así como Kitsania es diviértete y aprende. Aquí va a ser diviértete y haz algo físico, de activación, sano, algo bueno para tu cuerpo. Concientizarte, por supuesto. Exactamente. Que eso es lo más importante y creo que lo has dejado ver muy claro en los proyectos que tienes, que se han desarrollado. Yo creo que en este foro es muy importante, nos están viendo como siempre, que es nuestro segmento empresarios, que nos pudieras decir justamente cuál es este mensaje tan valioso que le podrías enviar a las micro, pequeñas y medianas empresas en un año justamente que es el tema de este foro año de la recuperación. Sí. Bueno, primero que aguantan, la verdad es que no hay que... Ha sido un año muy difícil para todos, pero tenemos que ser muy resilientes. Tienen que no, que básicamente desarrollar su resiliencia y tienen que ver el cómo sí en vez del por qué no, ¿no? Un tema como la pandemia nos retó muchísimo y salieron muchísimos nos, ¿no? Pero aquí hay que ver el cómo sí en todo. La verdad es que esa parte creo que es muy importante. Creo que siempre mi recomendación número uno y con eso voy a empezar ahorita lo más fuerte, creo que es el equipo de trabajo, ¿no? Creo que uno mantenga en su equipo de trabajo, la gente clave que tiene alrededor de ustedes. Ustedes no están solos, la verdad es que lo más importante... Ideas buenas hay millones, ¿no? Pero la verdad es que una idea se logre y que esa sea exitosa y que esa crezca no es por la idea. La honestamente es por el equipo de trabajo, es por esa gente que todos los días la está nutriendo, que es apasionada de esa idea, que la verdad sí hay que chambearle obviamente le da su tiempo y sus horarios, ¿no? Y creo que ese equipo de trabajo pues obviamente hay que nutrirlo, mantenerlo y crecerlo, porque creo que es muy, muy importante. Y lo tercero es pues esa pasión, esa confianza que tienen que tener en sí mismos hoy, ¿no? Y ahora sí que la verdad es que ahorita lo más fácil es correr pocos riesgos, ¿no? Y la verdad es que nosotros cuando más hemos invertido, cuando más ocupados hemos estado son estos dos años de pandemia, ¿no? La verdad es, creo que es el momento, ¿no? Todo el mundo cuando hay vacas flacas, lo primero que haces es cortan todo. Y yo, la recomendación que les doy es obviamente usen ese momento para justo, para invertir, porque cuando todo esto se recupere ya vas a estar tú con una buena plataforma, un nuevo producto, tu equipo mucho más solidificado. Y creo que es el momento de apostarle obviamente a sus negocios y apostarle a nuestro querido México, ¿no? México está pasando pues por situaciones, ¿no? Aparte de la pandemia, temas económicos y pues creo que es, ¿no? Yo amo mi país y creo que es el momento todos, ¿no? Creo que del lado empresarial tiene que salir mucho de la solución de un México pues mucho más, ¿no? Sí, sí, sí. Más estable, más ecuánime, mucho más justo y que donde haya oportunidades para todos. Javier López Ancona, presidente de Quintzania, muchísimas gracias por tu tiempo porque sabemos que tienes una agenda complicada, pero que te sientes aquí con nosotros para que te escuchen los empresarios, pues es un gran regalo y larga vida Quintzania a todos los proyectos porque es larga vida a nuestro país y a los empresarios, por supuesto, como tú que generan valor, por supuesto, para todos. Y un futuro bueno para nuestros niños, ¿no? Que se merecen un mundo mejor el que les estamos dejando. En Quintzania tenemos nuestro propio idioma. En vez de decir gracias decimos thanks. Entonces, Gaby, primero a ti te quiero dar las thanks por esta increíble entrevista. Obviamente a Forbes y a American Express por este espacio. En verdad muchas thanks y bueno, pues invitarlos a todos ahí que vayan a conocer próximamente Quintezis, ¿no? Y que bueno, pues desearles un éxito ahora sí a todos los empresarios y empresas mexicanas porque está en nuestra cancha, ¿no? Mejorar nuestro país. Y como bien decía Javier, todo está en el corazón. Muchas gracias, gracias a Javier y gracias a ustedes. Continuamos en el marco de este Foro Forbes, el año del crecimiento. Muchas gracias, Javier. Thanks, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.